Ya se vomitó. Bueno, ahí se va Delfina Chávez que pidió que le abrían una puerta lateral por el rechazo que le tiene a la prensa argentina. Delfina, nos da mucha intriga esto que pasó con la prensa el otro día en la presentación de tu serie, que no quisiste hablar como protagonista vos y Nico Furtado y los medios de televisión quedaron pagando. Sí, yo hablé, hice prensa, muchísima ese día, para todos los medios. Bueno, para todos. Un día entero, hice prensa. Decidió que en la escombra roja cuando estábamos en la prensa ahí ustedes pasaron caminando y no nos miraron. Capaz que no fue una decisión tuya, sino que algo que acordaron con Nico o qué pasó. No, no, qué sé yo, estábamos tarde también, teníamos que ver los primeros capítulos. Yo estaba también como mucho en un estado mental, estaba con un poco de ansiedad y un poco asustada y sentía que no estaba fuerte para ciertas preguntas. ciertas preguntas para hacerme sentir incómoda. Viste que a veces te intentan ponerte en jaque y se naturalizan ciertas cosas que yo no me quiero sentir incómoda. Entonces prefiero, digo, bueno, lo lamento mucho. Ahora estás bien porque, bueno, recién te vimos como que no querías mucho hablar con nosotros. Sí, tengo un sándwich de jamón crudo y queso que lo tuve que tirar porque dije, bueno, se me van a agarrar y yo estoy con el sándwich en la mano. No, y tengo que ir a ver la male al teatro. Porque tiraste un sándwich de jamón crudo. Se nota que ganas en euros. Jamón crudo acá. Que tengan muy buenas noches, chicos. No, para, yo te quiero preguntar. No te podés molestar por un chiste de jamón crudo. Mirá, si vos me haces un chiste para que nos riamos nos dos, nos riamos nos dos. Si vos querés reírte de mí, eso es otra cosa. No, no, tampoco es tan grave un chiste de jamón crudo. Nada, no fue tan... Mirá, no me haces nada en tu juego. Le agradezco por estar acá, de verdad, por su tiempo y lamento mucho si sintieron que el otro día los dejé pagando.